Bienvenido a tu canal Plantas Medicinales La Huertas. ¿Conocemos la miel? Es sabido por todos que la miel es el endulzante natural más sano y beneficioso para la salud, un gran alimento usado desde la antigüedad. El color de la miel suele ser amarillo dorado. No obstante, su coloración y sabor dependen en gran medida del tiempo de maduración y de su procedencia. La miel, que tiene un color más amarillo y menos anaranjado, se considera de mejor calidad. Las mieles de mejor sabor y textura se elaboran a partir de la flor de azahar. Sin embargo, las más consumidas son las que se hacen a partir de hierbas silvestres o gramíneas. ¿Pero son todas las mieles iguales? ¿Sabemos diferenciar una miel buena de otra que no lo es tanto? En este vídeo vamos a intentar aclarar estos puntos y algunos otros de gran interés para nuestra salud. La miel pura. ¿Qué es? La miel pura es el producto de las abejas sin purificar, ni calentar y sin añadir nada. Recolectada de la colmena y envasada sin ningún otro proceso que la altere. Algunos apicultores deciden proporcionar azúcar a las abejas en sustitución de las flores. Esta miel es considerada como pura, pero sus propiedades difieren de las mieles de flores. La miel pasteurizada se calienta a 65-80 grados centígrados y esta temperatura destruye algunos de sus micronutrientes, convirtiéndola en miel refinada, un producto no apto para usos terapéuticos. Cambia su textura, su color y su sabor, adquiriendo un gusto acocido a causa de la caramelización. En las mieles que suministran nuestros supermercados puede aparecer la palabra miel pura, pero esto no garantiza que lo sea al 100%. Solamente en la Comunidad Europea y en el Estado de Florida se ha establecido la obligación de poner en la etiqueta si contiene otros componentes. ¿Cómo y por qué se falsifica la miel? Primero, extrayendo parte de su contenido y, por tanto, de sus propiedades. El primer método de falsificación es purificándola. La miel, tal cual se recolecta de la colmena, contiene ceras y polen. Estos agregados, lejos de ser una contaminación, forman parte de la miel. Si bien un filtrado podría resultar juicioso, al extraer mediante calentamientos la totalidad de las ceras y pólenes contenidas en ella, altera completamente su composición, así como sus propiedades. El objetivo de la extracción de polenes y ceras pudiera ser dar a la miel una apariencia uniforme. Un dato importante es que la miel importada de China, una vez refinada, es bastante improbable saber su procedencia y puede comprarse a través de un tercer país que la adopta como suya. Ocultar su origen puede librarlas también de algunos controles de calidad, como son la presencia de antibióticos o de metales pesados. Segundo, añadiendo azúcares o agua. Otra manera de falsificarla es añadiendole algún producto como agua, azúcar, jarabes, melazas, glucosa, azúcar invertido, dextrosa, harina, almidón. Todos estos aditivos estiran la miel, evitando que se solidifique, pero sobre todo abaratan costes, aumentando así la cantidad de producto con menor cantidad de miel pura. Tercero, producción sospechosa. Aunque pueda asombrar, algunas abejas trabajan en condiciones precarias y su miel tiene algunos componentes que no debería. Las abejas medicadas con antibióticos segregan parte de ellos en la miel. Lo mismo ocurre con los metales pesados. Cuando el ambiente que respiran las abejas está saturado de ellos, estos pasan a la miel. Y por último, las abejas que no tienen acceso a flores y deben fabricar la miel con soluciones de jarabes, resultando ser esta una miel pura, pero de muy baja calidad. ¿Cómo saber si se ha añadido agua a la miel? Si este proceso se ha llevado a cabo, dejará una zona húmeda al ponerla sobre una servilleta de papel. También puedes averiguarlo introduciendo un trozo de pan y comprobando si este se humedece. Otra forma para poder indagar es utilizar una vela. Empapa la mecha de la vela con miel y trata de encenderla. Solo la miel sin agua se encenderá. Si esto no ocurre o produce un chasquido, es que lleva agua. ¿Cómo saber si se han añadido azúcares a la miel? Si el producto contiene azúcares, jarabes, melazas, etc., la miel se disolverá en agua tibia sin removerla. La miel pura solo se disuelve en agua tibia cuando removemos. Esta prueba solo es efectiva cuando esta no está cristalizada, ya que hay algunas mieles adulteradas que se venden cristalizadas para imitar el aspecto de las mieles artesanales y que no se disuelven en el agua sin remover. ¿Cómo reconocer una miel de calidad? Afortunadamente hay algunas pruebas sencillas que puedes realizar en tu casa para comprobar si la que has comprado es pura y de buena calidad. El agua con la miel. La miel pura cuando se pone en agua hace grumos y cae al fondo del vaso. Esta no se diluye, mientras que la miel adulterada se homogeniza. La miel natural no es pegajosa. Una buena prueba sería tomar un poco y frotar entre los dedos. La miel verdadera se absorbe fácilmente en la piel. Si permanece pegajoso, significa que contiene azúcar o edulcorantes artificiales. Prueba de la gota. Al dejar caer una gota de miel en el dedo, si es natural, permanecerá estable. Si se derrama, es miel adulterada. Caramelizar. Pon unas cucharaditas de miel en un recipiente y caliéntala a una temperatura elevada en un microondas. La miel verdadera se carameliza, mientras que la falsa se convierte en espuma y se llena de burbujas. Cristalización. La miel pura cristaliza con el tiempo, mientras que la otra, incluso después de un largo periodo, mantiene su composición líquida en forma de jarabe. Prueba del cabello. Con la ayuda de un cabello largo, deja caer la miel a través de éste. La miel pura forma varias bolitas, mientras que la adulterada se desliza rápidamente y cae. Prueba con vinagre. Toma un poco de miel en una cuchara y agrega dos o tres gotas de vinagre. Si la mezcla no se hace espumosa, la miel es pura. Por el contrario, si observas que se forma espuma, puede estar adulterada con yeso. ¿Dónde encontrar miel pura? Lo más sencillo es buscar en los pequeños productores locales. Venden su miel en tiendas de la zona o en ferias. El pequeño apicultor trabaja en un área de floración que guarda un equilibrio de composición en los néctares de las plantas. Mientras que la miel industrial ha sido manipulada y mezclada por las empresas envasadoras, combinando mieles de orígenes ocultos. Para que una miel sea pura y de calidad, debes asegurarte de que en su etiquetado no aparezca glucosa comercial o jarabe de alta fructosa. Estos son dos aditivos utilizados frecuentemente para estirar la miel y que precisamente impiden que se solidifique. También es de comprobar su procedencia, ya que encontramos muchas mieles de marcas conocidas y marca blanca en las estanterías del supermercado que se conforman con un simple envasado en la Comunidad Europea, sin información alguna sobre la procedencia del producto. Yo directamente desconfiaría de esta miel. Muchas gracias. Si te ha gustado, puntúa el vídeo dándole al dedito que apunta hacia arriba. Os dejo varios vídeos de interés. Suscríbete al canal y no olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones de nuevos vídeos. Hasta el próximo chicos. Gracias.